Amigas y amigos, iniciamos el año con grandes retos, pero también con grandes expectativas de bienestar para todos los costarricenses. Inauguramos el 2007 con la inflación más baja de los últimos 14 años, 9,43%. Nuestra economía creció un 7% gracias al trabajo tesonero de nuestros hombres y mujeres y el desempleo afecta a solo 6 de cada 100 costarricenses, una de las cifras más bajas de América Latina. La bonanza experimentada en estos ocho meses de gobierno nos llena de esperanza y nos hace augurar que con la ayuda de Dios el 2007 será todavía mejor. Nos indica que vamos por buen rumbo, que Costa Rica, al igual que un barco de velas, inicia su camino impulsada por los vientos del bienestar y del progreso, pero no debemos bajar la guardia. Al igual que en el 2006, pretendo mejorar las pensiones del régimen no contributivo de la caja. Tenemos como meta que 70 mil jóvenes más reciban ayuda económica a través del programa Avancemos. Así las familias no tendrán que decidir entre enviar a sus hijos al colegio o comprar la comida del mes. A través de la Banca de Desarrollo quiero fortalecer al pequeño y mediano empresario, lo que nos permitirá sacar a muchos costarricenses desde el pantano de la pobreza. Con aprobación del impuesto a las casas de lujo, quiero que los ricos contribuyan a erradicar los 46 mil tugurios que avergüenzan al país. Es preciso que paguemos solidariamente nuestros impuestos para contribuir a construir más carreteras y aeropuertos, levantar más puentes y hospitales y edificar más escuelas y colegios. Pero más que dinero, esta barca necesita voluntad, coraje y tolerancia para seguir avanzando. Voluntad para tomar decisiones y no postergarlas. Coraje para encontrar puntos de coincidencia y tolerancia para transigir a pesar de las diferencias. Queridos costarricenses, ustedes me eligieron para señalar el norte. Así lo hemos hecho, luchando a brazo partido contra la pobreza y la delincuencia, ampliando el acceso a nuevos mercados, tendiendo puentes para que más costarricenses reciban mejores servicios de educación y salud y abriendo caminos para ser más competitivos. Yo pienso que la tarea más importante de este gobierno es devolverle la confianza a los costarricenses en que puede haber una clase política honesta, transparente, donde se pueda combatir sin tregua alguna la corrupción. Pero también reafirmar la confianza en que tenemos un horizonte claro y de que Costa Rica está caminando de nuevo. Han pasado las pintas del 2007. Estoy seguro, como lo dice nuestra sabiduría popular, que si por la víspera se saca el día, Costa Rica está a las puertas de uno de los mejores años de su historia. Muchas gracias.